Acá estoy, acá me tenés Son mi locura, siempre te fui fiel Te quiero mostrar que no abandoné Estuve en las malas, contigo también Y ahora suena El Rica Ya escuchaste Apareciste de la nada y te convertiste en todo Borraste mi tristeza y ahora ya no estoy tan solo Donde voy y donde vas, yo siempre te llevo conmigo Soy tu novio, soy tu amante y también somos amigos Pero de tus celos me cansé, con tu locura me dañé Y cuando no te tengo ya te quiero ver Me enseñaste que en el alma nace el verdadero amor Acá estoy, acá me tenés Son mi locura, siempre te fui fiel Te quiero mostrar que no abandoné Estuve en las malas, contigo también Acá estoy, acá me tenés Son mi locura, siempre te fui fiel Te quiero mostrar que no abandoné Que estuve en las malas, contigo también Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Porque me hiciste dos, me quedo con vos Pero de tus celos me cansé, con tu locura me dañé Y cuando no te tengo ya te quiero ver Me enseñaste que en el alma nace el verdadero amor Acá estoy, acá me tenés Son mi locura, siempre te fui fiel Te quiero mostrar que no abandoné Estuve en las malas, contigo también Acá estoy, acá me tenés Son mi locura, siempre te fui fiel Te quiero mostrar que no abandoné Estuve en las malas, contigo también En los peores momentos No me dejaste tirado Por eso esta noche te pido Nena, quédate a mi lado Acá estoy, acá me tenés Son mi locura, siempre te fui fiel Te quiero mostrar que no abandoné Estuve en las malas, contigo también Acá estoy, acá me tenés Son mi locura, siempre te fui fiel Te quiero mostrar que no abandoné Estuve en las malas, contigo también Te quiero mostrar que no abandoné Te quiero mostrar que no abandoné